Hoy en las dos orillas podrán ver nuestro escrito sobre el tema que tanto agobia y preocupa a los colombianos. Se llama No estamos felices. Y realmente el acuerdo que va a firmar el presidente Duque con los subversivos, revoltosos y delincuentes que se tomaron la carretera panamericana durante un mes, ni le hace honor a Colombia, ni supone un precedente feliz para los días que vienen. Bien, nos estamos preguntando, por ejemplo, cuáles son las facultades del presidente de la república para firmar este tipo de acuerdos. Uno en virtud del cual el gobierno nacional cede ante una extorsión y le entrega a una suma muy importante de dinero, 700 mil millones de pesos a los extorsionistas, lo que implica de paso una especie de justificación del hecho. Contrariando todas las previsiones del código penal, porque el código penal no autoriza semejante cosa. El hecho se justifica cuando se comete, bien por legítima defensa, bien por estado de necesidad, bien en cumplimiento de orden de autoridad competente, de orden legítima de autoridad competente o por mandato de la ley. Y aquí estamos justificando estos 30 días de un delito continuado y monstruoso que se cometió contra los intereses de la república. Nos preguntamos, porque la constitución colombiana dice también con toda claridad que los agentes públicos y el presidente de la república es el primero de ellos, no pueden hacer sino aquello para lo que están expresamente facultados en la constitución o en la ley. Muéstrame cuál es la ley o cuál es el artículo constitucional que le permite al presidente Duque firmar un acuerdo de esta naturaleza, en el que se le entrega 700 mil millones de pesos al CRIC y más de 100 mil millones de pesos a otras organizaciones, y recibiendo en contraprestación el Estado que no se comete un delito en contra de los colombianos. Quiero ver cuál es la norma constitucional que permite semejante atrocidad. Y quiero preguntarme con ustedes y compartir esta reflexión con todos, ¿cuál será el efecto que esto produzca en el porvenir inmediato de Colombia? Y aquí en adelante todo el que tenga una petición para hacerle al gobierno sabe cuál es el camino para hacerla. Es el camino de la violencia, es el camino de la extorsión, aquí tengo esta carretera tapada, o aquí tengo estas personas convertidas en rehenes, o usted hace lo que yo le exijo, o mire lo que pasa, o continúo con el camino tapado, con la carretera, con la calle, con lo que sea, y produzco un desastre con la gente que tengo en rehenes, o me cumple. ¿Con qué autoridad moral y con qué fuerza política el presidente va a enfrentar de aquí en adelante las muchas demandas que se le hagan con la misma razón? Ya tenemos noticias, esperamos que no se confirmen, que en el puto mayo otro grupo de personas se levantó para decir que va a taponar las vías mientras no se le dé determinada cantidad de dinero. Primero, el presidente Duque ha salido en un discurso lamentable a decir que de aquí en adelante sí no se va a someter a las extorsiones, una de dos. ¿Lo que hizo con la CRIQ es válido, legítimo y positivo para el país o no lo es? Si no es legítimo, como no lo es, decimos nosotros, y si no es positivo para el país, como es obvio, puesto que ha tenido que decir el presidente que no lo va a repetir, ¿por qué lo hizo? Si eso es bueno, ¿por qué se lo va a negar a todos los demás? El presidente Iván Duque ha creado un presidente funesto para el país y un presidente que tendremos que pagar muy caro. Precedente que viene de antiguo. Cuando el gobierno nacional cedió ante las peticiones de los estudiantes universitarios y de los rectores de las universidades y les entregó una cierta cantidad de billones de pesos, lo dijimos, esto es un mal precedente. Y eso ha quedado confirmado con la famosa minga. Y después de la minga vendrán sucesivamente otros hechos de esta naturaleza. Todo esto, queridos amigos, en momentos en que el gobierno nacional no la trae todas consigo. Aquí tenemos ante nuestros ojos la última encuesta de Jan Haas, donde nos dice que más del 60% de los colombianos no tienen una opinión favorable del gobierno del presidente y que casi el 70% de los colombianos están viendo negro el porvenir de la república. El pesimismo ha vuelto al corazón de los colombianos y ese brote de entusiasmo que produjo el presidente Iván Duque con sus acciones muy importantes en el caso de Venezuela y con su actitud muy radical y muy firme en lo que se refería al tratamiento de las llamadas negociaciones con el ELN subieron el corazón de los colombianos y aumentaron la favorabilidad del presidente. Con esta minga y con los resultados de la minga no sé dónde vaya a parar la opinión que los colombianos tengan sobre su futuro y la opinión que los colombianos tengan sobre su presidente de la república. Y eso es muy grave. El presidente Uribe dijo en un trino, en un mensaje de esos electrónicos que están tan en boga que él hubiera preferido dos años más de dificultades y mejorar y cuidar las carreteras alternas antes que ceder ante esta extorsión. Y eso es obvio y estamos de acuerdo con el presidente Uribe. Salieron unos bárbaros a decir, es que usted está proponiendo una masacre. ¿Por qué, señores, los que hablan de la masacre no recuerdan lo que fueron los comienzos del presidente Uribe y la minga que trataron de montarle al presidente Uribe en los comienzos de su gobierno en un sitio que se llama La María? No hubo un herido. No hubo un lesionado. ¿Y cuándo se tomaron la carretera? Nunca. Nunca. El general Jorge Enrique Mora Rangel y el general Teodoro Campo Gómez, el uno comandante de las Fuerzas Militares, el otro comandante de la Policía Nacional, cumplieron su deber. No hubo un herido y no hubo minga sobre la carretera panamericana. El presidente Uribe no está hablando de memoria. Está recordando una acción suya que llevó como resultado a que no hubo rendición ante las extorsiones, sin un herido, sino con el simple ejercicio de la autoridad. ¿Qué es lo que no está pasando? También escribimos hace poco un artículo que por desgracia resultó profético, que se llamaba Diálogo o Autoridad. ¿Por cuál de las cosas debíamos irnos? Y obviamente, en nuestra opinión, es la autoridad la que tiene que ejercer el gobierno porque nosotros no elegimos gobernantes para que dialoguen, sino gobernantes para que gobiernen. Es demasiado elemental, es demasiado simple. Lo decía Perogruyo, pero ahora todo eso está puesto en cuestión. Y ya parece que elegimos presidentes no para que gobiernen, sino para que dialoguen. Y para que se rindan ante las extorsiones. Y para que entreguen dinero nacional a los extorsionistas. Tenemos que preguntarnos, y lo hacemos con verdadero estupor, quienes conocemos el derecho constitucional y más quienes lo hemos enseñado, que en este acuerdo está previsto que los ochocientos y tantos mil millones de pesos no se entregan a los que van a construir escuelas, a los que van a construir hospitales, a los que le van a dar dotación tecnológica a esos hospitales para mejorar la salud de los colombianos, o a esas escuelas, para que se pongan al día en las enseñanzas que hay que darle a los jóvenes, sino que el dinero se le entrega directamente al CRIC para que nadie sepa después a dónde va esa plata. Estamos hablando de un dinero que se había entregado antes, que era más de ochocientos mil millones de pesos, y sobre los que dice el mismo Contralor General de la República que no se aplicaron a lo que se debían aplicar. En otras palabras, se robaron esa plata como se van a robar esta también. Esto es una minga de ladrones que ejercieron extorsión sobre el presidente de la República y el presidente se rindió. ¿Quién sabe con cuáles consejos? El presidente algún día nos dirá por qué prefiere rendirse ante los extorsionistas antes que ejercer la autoridad oportuna en el momento debido para impedir que los problemas crezcan y después tenerlos que resolver tan de mala manera. Porque también nos preguntamos en nuestro artículo el que aparece en las dos orillas no estamos felices, también recordamos que las cosas hay que hacerlas oportunamente. ¿Quién dejó que cayeran sobre la carretera panamericana más de 7.000 indígenas que la tuvieron dominada durante 30 días? ¿Dónde están las fuerzas de inteligencia del ejército? ¿Dónde las fuerzas de la policía? ¿Dónde los servicios secretos del Estado? ¿Dónde quienes están obligados a garantizar a las personas en su vida, honra y bienes? Esos no cumplieron su deber en el momento oportuno y aquí no pasó nada. Mejor dicho, pasó mucho. Nos tuvimos que rendir ante los extorsionistas y el presidente de la República se propone en las próximas horas firmar un acuerdo absolutamente inconstitucional e ilegal en virtud del cual se entregan más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional a unos extorsionistas. Válganos Dios. Válganos Dios.